Y ahora quiero volarte, arreglado lo malo, sin querer aprender, pero desde el pasado La vida me da lo que nunca me ha dado, la oportunidad y la estoy aprovechando Me suena amor a Dios, que mi mente me dice que me empere Ahora la gente no sabe que quiere, y es peor, que te mire el dolor Como suena del amor, ni tampoco de ilusiones, voy amigo, ya nadie ha hecho cuenta Así nunca tengo pena, si hoy me brillan estos ojos, es porque soy infeliz Me sobra con lo que tengo, aprende tú de mí Yo no me ato en vivo libremente, soy como un viento azul, tengo mi mente Vivo la calle, no creo la suerte, así es un momento reto Y ahora quiero volarte, arreglado lo malo, sin querer aprender, pero desde el pasado La vida me da lo que nunca me ha dado, la oportunidad y la estoy aprovechando Me suena amor a Dios, que mi mente me dice que me empere Ahora la gente no sabe que quiere, y es peor, que te mire el dolor Dicha de malo Si la calata es mi corazón, me pone de por siempre precaución Esta noche nadie duerme conmigo Hoy lo que hago es mi tía familia, conocerme mejor Para mañana no cometerrores, inmadurar bien en mis decisiones Ya me clave en mi caja espina, por eso ya no compro flores Ya pasé, suficiente patina Ahora quiero volarte, arreglado lo malo, sin querer aprender, pero desde el pasado La vida me da lo que nunca me ha dado, la oportunidad y la estoy aprovechando Me suena amor a Dios, que mi mente me dice que me empere Ahora la gente no sabe que quiere, y es peor, que te mire el dolor Ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo Ahora la gente no sabe que quiere, y es peor, que te mire el dolor